¡Quieto, Juaco! ¡Policía! Ah, chalece. Entonces, es que ahora eres policía, ¿verdad? ¿Qué hiciste ayer entre las 7 y las 9 de la noche? Te has tagado, ¿verdad, carnal? Aquí, mira, con mi reina y con mis cuates aquí en el barrio. Mira, 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 mira quién tenemos aquí. Al poli en persona. No, 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 no lo vayas a disparar, mira. Te doy todo lo que tengo, todo, todo, todo lo que tengo.